Leonardo Simón Wowe nació en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 1947. De adolescente ya animaba fiestas escolares y luego del colegio secundario ingresó en el ISER, donde se recibiría de locutor a los 21 años. Pero sus primeros pasos profesionales no fueron como locutor o como conductor, sino como actor. En 1966 apareció, todavía bajo el nombre de Leonardo Wowe, en la película Pimienta, con Luis Andrini y Lolita Torres. Al año siguiente, y ya habiendo adoptado el nombre artístico de Leonardo Simón, apareció en La muchacha del cuerpo de oro, con Telma Tixú y Enzo Viena. En 1968, apenas graduado como locutor nacional, comenzó su carrera televisiva con dos ciclos en Canal 13. Uno fue La campana de Cristal, junto a Nelly Raimon y Fernando Bravo. Y el otro fue La feria de la alegría, de la mano de Colomba y Guillermo Brizuela Méndez. Al poco tiempo pasó a Canal 9, donde trabajaría por cerca de 20 años. Primero hizo música en libertad, luego conduciría otros ciclos icónicos del canal. En 1971 comenzó a conducir Sábados Continuados, junto a Silvio Soldán, donde siguió hasta 1978. Luego pasó a formar parte del también clásico Domingos para la Juventud. En 1983 se mudaría de canal solo por una temporada, para conducir otro programa Omnibus llamado Sábados de Todos, por ATC. Sin embargo, la temporada siguiente volvería a su casa, Canal 9, para hacer Sábados de la Bondad. En 1985 llegaría el mayor éxito de su carrera, Finalísima, que más tarde se llamaría Finalísima del Humor. Un ciclo de entretenimientos donde actuarían desde Luis Miguel Isandro hasta Tuzam y René Lavand. Finalísima llegó a tener 45 puntos de rating, y muchos momentos del programa quedarían en la memoria de la televisión, como al día en que el hijo de Tuzam casi muere ahogado durante una prueba. En medio de tanto vértigo profesional, Simón se había casado con Alicia Gorbato, con quien tuvo dos hijas, Vanessa y Bárbara. En los años 90, saltó de canal para conducir el ciclo de juegos Tate Show por Telefe. Para ese entonces, ya se había transformado en un pequeño empresario y productor. Tenía su propia agencia de publicidad y producía programas de radio y de televisión. Simón era sin duda uno de los conductores más populares y carismáticos de la televisión argentina. Tenía el talento y la capacidad para llevar a buen puerto cualquier programa de entretenimiento o interés general. Cometía furcios, pero se los tomaba con humor, y el público lo quería aún más por ello. Además, era disciplinado, trabajaba mucho y era muy cuidadoso de su imagen. Siempre se lo veía bien vestido, y sus trajes con nombreras eran ya un clásico. En su vida privada, jamás se le había conocido un escándalo ni una controversia. Era familiero, y siempre se mostraba sonriente, amable y de buen humor. Sin embargo, una tormenta interna lo estaba consumiendo, y lo llevaría a poner fin a todo lo que había construido a lo largo de 30 años. Su hermano, el juez Carlos Huowe, había sido procesado y arrestado por pedir sobornos para dictar sentencias. Leonardo tenía una relación muy cercana con él, y no solo le dolía verlo en esa instancia, sino que además sentía una profunda vergüenza al verse salpicado por el escándalo. Fue tanto el bochorno que sintió, que llamó al periodista Bernardo Neustadt, una de las personas a quien su hermano había exigido un soborno, para pedirle disculpas por lo que había pasado. El sábado 12 de octubre de 1996, condujo a Tate Show como siempre, sin dar pistas de algo fuera de lo normal. Sin embargo, ya hacía un par de semanas que luchaba contra la depresión y que estaba medicado. El lunes 14 a la noche, le dio un abrazo muy fuerte a su hija Barbie, como si se estuviera despidiendo, según ella contaría después. El martes 15 a la mañana, llegó a las oficinas de su empresa, ubicada en avenida Córdoba al 1300 de la ciudad de Buenos Aires, y ante la mirada atónita de sus dos empleadas, se sentó en la ventana de la oficina, ubicada en un piso 13. A su espalda se abría el vacío y una caída de 30 metros. Al mismo tiempo, su hija estaba en un recreo del colegio. Algo en su interior la hizo pensar en su papá y en ese abrazo, y sintió fuertes deseos de llamarlo. Pero no lo hizo, el recreo terminó y volvió al aula. Mientras tanto, en la oficina, las empleadas, al verlo en la ventana, se levantaban en ese momento de sus escritorios para intentar agarrarlo. Él les gritaba que no lo salvaran. Un vecino oyó la conmoción y al asomarse, lo vio colgando con medio cuerpo afuera, mientras las dos mujeres intentaban sujetarlo del pantalón. Él se desprendió del cinturón para zafarse y cayó de espaldas hacia un patio interno. Impactó contra una reja de protección y murió en el acto. A los pocos minutos, a su hija la retiraban del aule y la llevaban a la dirección, para mandarla en un taxi a su casa. Sin que nadie le dijera, resintió que algo le había pasado a su padre. En los pantalones de Simmons se encontraron tres cartas que explicarían su decisión. Una era para su segunda esposa, Ruth, a la que le agradecía por haberle dado diez años de felicidad. Otra era para sus hijas, a las que les decía, mi cabeza explotó y no quiero ser una carga de por vida estando en un manicomio. La tercera era una despedida para sus amigos, a los que les decía que necesitaba paz. Fue enterrado en el cementerio Jardín de Paz de la localidad de Pilar. Pero ahí no concluye la historia. Dieciséis años después, sus hijas se contactarían con un admor, un maestro de rabinos con supuestos poderes de médium. El admor les dijo que había recibido un mensaje de Leonardo y que éste todavía no había encontrado la luz. Les dijo que no quería estar en ese cementerio y que quería descansar con sus padres en el cementerio israelita de la tablada. También les dijo que al abrir el cajón para trasladarlo, lo encontrarían intacto. Las hijas hicieron caso a las instrucciones del admor y organizaron el traslado. Barbie no se atrevió a entrar, pero sí lo hizo Vanessa, y tal como el admor le había predicho, al abrir el féretro luego de dieciséis años, el cuerpo de su padre estaba casi intacto. Salió de la sala envuelta en llanto mezclado con sonrisas de emoción. Le contó a su hermana que el cadáver de Simmons conservaba su cabello, sus cejas, sus facciones, sus pies y sus manos. Apenas se lo veía un poco más consumido y delgado, pero era perfectamente reconocible. Sus restos fueron trasladados y hoy descansan junto a los de sus padres. Al momento de su muerte, Leonardo Simmons tenía apenas 49 años. Gracias. 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 Gracias.